Los Esmeraldas de León arribaron a su ciudad pasadas las 2 de la tarde de este lunes, aún con Luis Fernando Tena como domador. Una hora más tarde, Serie ha cesado. Como se ve, puras caras largas en los jugadores, cuerpo técnico y directiva, aunque entre todo lo malo, algo bueno. Nacho González confirmó a Bajio Deportes que está listo para jugar la jornada 8. Sí, mi mano gracias a Dios está bien. Se pensaba que había fractura, no la hay. Y bueno, gracias a Dios estoy bien y estoy pronto para lo que viene. Por otro lado, el central felino habló de lo que pasó en la comarca, del arbitraje de Paco Chacón y de lo que le pasa a la fiera. A mí se me hace un gran árbitro realmente Chacón. Se equivocó, ya lo vimos ahí en el resumen. Pero bueno, todos estamos expuestos a equivocarnos, no lo voy a juzgar. Él nos ha pitado varios partidos bastante bien y no lo voy a juzgar por ello. No, bueno, hay veces que no te salen las cosas. Aún queriendo, aún entrenando, aún poniendo la mejor disposición, no nos han salido las cosas realmente. Es una pena, es una situación difícil, pero bueno, los grandes equipos saben salir de las malas rachas. La fiera llegó y la gran mayoría de los jugadores se fueron en el camión al hotel de concentración. No hubo entrenamiento regenerativo, solo el mensaje a todos de que atentos al celular para la siguiente práctica ya sin Luis Fernando Tena. Con imágenes de Edgar Hernández, Omar Oseguera, Bajío Deportes.